Celebra estas fiestas con nosotros y conoce de cerca el establecimiento del que todos hablan. Disfruta de la mejor calidad y precios en todos sus productos. Descubre más sobre nosotros a través de la web www.ambrosiamercadodelgutme.es Te esperamos en Ambrosia, Mercado del Gutme, Marbella, en la rotonda La Asambra, Carretera Nacional 340, en la entrada de Puerto Banús de 9 de la mañana a 2 de la madrugada, de domingo a jueves y de 9 de la mañana a 3 de la madrugada, viernes, sábado y festivo. Ambrosia, Mercado del Gutme, Marbella y cada uno de los puestos que lo compone te desean feliz Navidad y próspero año nuevo. Haz tu reserva llamando al 685-2012-06 y déjate sorprender por un auténtico manjar de dioses. Gracias por ver el video.